¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Pokémon Negro 1 Y estamos aquí atravesando la cueva del capítulo anterior que ya he atravesado la gran parte Y bueno, me encuentro aquí con Cheren, el cual pues no sé qué dirá Y también con el equipo Plasma Así que espero que si hay que luchar, no tengamos que luchar mucho Pero bueno, vamos allá, equipo Plasma ¡Vaya fuerza! ¿Pero es realmente la vuestra o es la que obtendréis? Perdón, ¿o es la que obtenéis al manipular a vuestros Pokémon? Así que estoy leyendo hoy muy mal, ¿eh? Así que vuestro objetivo es que los Pokémon sean libres Si es así, me parece perfecto Ahora, eso de hacerlo por la fuerza y de robarle a la gente los Pokémon me parece fatal No mires por donde lo mires Eso no es de ser fuerte Anda, otro más, cómo no Venga Oh, aquí estabas Ya hemos encontrado lo que buscábamos Así que andando a la torre Perfecto, por fin tendremos el poder para cambiar este mundo Que crea infelicidad a los Pokémon Mentira, eso es mentira, desde luego Lo justo es esforzarse para enmendar los errores del mundo Muy bien Ahora, volvamos con nuestro señor, el gran N Muy bien, compañero Estás un poco loco Esos tipos No sé qué habrán conseguido Pero eso que hacen de fastidiar a todo el mundo Solo es para hacerse más fuertes ¡Qué pesados! PJ, voy a quedarme aquí un poco más Quiero pasar un rato sobre lo que me dijo el campeón Pasar o pensar ¿Qué querré hacer una vez que me haya hecho fuerte? Y también, ¿para quién me estoy haciendo fuerte? ¿Para quién? ¿Para quién? Bueno, pues ahí te quedas, compañero Vale, a ver, a ver, Pablo, tranquilo Ahí está Perfecto Uy, es que tengo aquí ¡Otoño! ¿Cómo que otoño? ¿Cómo que otoño? ¿Estamos en verano? Carrasco Encina Oh, eres tú, PJ ¿Cómo está Scraggy? Oh, este Scraggy te aprecia mucho Tu tarea con la Pokédex también, claro Pero lo que de verdad importa es pasar tiempo juntos tal y como hacéis Por cierto, ¿conoces la torre Duo Draco? Sí, le he dado sí sin querer, pero bueno Bien, pues ahora presta mucha atención a mi relato Se dice que la torre es la construcción más antigua de toda Tesalia Y digo más Se cuenta que fue allí donde nacieron y donde ahora duermen unos Pokémon legendarios Sé que se encuentra nada más salir de Ciudad Teja Pero no puedo contarte mucho más Entre otras cosas porque nadie ha entrado jamás en esa torre Mi hija también está deseando poder explorar el interior de la torre Ahí hay tanto Ahí hay tanto por descubrir que la imaginación se dispara De hecho, yo mismo he ido a verla en varias ocasiones Hasta la vista Pues nada, este que está loco O sea, hola, ¿qué tal? En vez de, ¿qué tal el día? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Pues nada, me empieza a contar Y para enoyarme sobre algo Que no entiendo ¿Lol? ¿Y esto? Ah, que hay Pokémon aquí Tú, flipas Shellneck Tiene pinta de ser interesante Y también tiene pinta de ser agua cero Pero vamos a ver De momento, sí Anda, pues no sé yo que por aquí van a salir Pokémon de tipo agua y tal Un molino Guay Ostras, pues mola el sitio este, ¿no? Adiós al repelente A ver, por Por el agua Ostras, mola esto mucho Y por aquí no podemos ir, ¿no? Ostras, mola esto muchísimo, tío Fijaos, un palpitoad Bueno, pues vamos a oír también Porque no me interesa, la verdad Y vámonos A ver si podemos largarnos Ahí está ¡Eh! Mola, tío Aunque también es muy raro, ¿no? Que haya un Pokémon justamente en una maldita En un maldito charco O sea, es un poco, un poco extraño, ¿eh? Otro palpitoad Qué pesados que son Vale, pues igual hago un corte por aquí, ¿eh? A ver, es que quiero investigar un poco esta zona ¿Por aquí también se puede ir? No Un tanto curiosa Amigo, aquí tenemos un centro Pokémon Genial Vale, pues venga, vamos a curarnos Claro que sí Aunque prácticamente estamos totalmente curados Porque había una chica enfermera Allí en el túnel Así que Guay Aquí no vamos a pedir nada Y Me gustaría ir a conseguir un nuevo Esto, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué les pasa a estos? Mira, me pongo aquí y ya no avanzáis ¡Ah! ¡Ah, pringados! A ver Giran, giran Enrocándose un poquito Un poquillo O sea, están un poco día y noche Dejadme en paz O sea ¿Qué me estás contando tú? Vale, vamos a investigar un poquito más ¡Uh! Este es el gimnasio Sí señor Además me dijiste que podía luchar del tirón ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Amigo mío Pues aquí es donde yo quería ir Que gracias a un suscriptor Tenemos que pillar lo que viene siendo un repartir experiencia Pues nada ¿Qué Pokémon eliges? Hombre, el que más tiempo ha estado ha sido Samurot ¿No? Así que venga Oh, conociste Bla, bla, bla Has obtenido repartir Muy bien Ah, ¿me das otro? ¿Te imaginas que me da otro? A ver El otro va a ser Darumata igual Bueno, Darmatian, perdón O Crocoroc Crocoroc También puede ser interesante Darmanitan Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bueno, pues ya no me da más nada ¿No? Vale Pues vamos a ver qué mejoramos Vamos a ver los Pokémon que tenemos Y vamos a ver qué hacemos Tenemos a Crastell Que es el que se va a quedar ya para siempre Siglip Que también se va a quedar Samurot Que no sé si se va a quedar No me convence mucho Pero bueno De momento ahora mismo Crastell es el que debería avanzar Sobre todo Y Crocoroc También estaría muy bien A ver Pokémon tipo hielo El hielo puede contra Contra el tipo Bueno, el tipo lucha También puede Así que Venga ¿Por qué no? Scragic Y Crastell Sí, yo creo que estamos bien Nada No voy a utilizar el repartir de momento Vamos al gimnasio No hay ningún problema Por lo que parece Y eso mola mucho Hola ¿Me das un poco de agua fresca? Gracias Vale A ver Sí, sí Déjame ya en paz Ah, espérate ¿Qué me decía de la roca? Vale He escuchado una cosa rara en casa El hielo se derrite con el fuego Y en una lucha Puede quebrarse Del mismo modo que el acero Puede hacerse Puede hacer añicos A una roca ¿Vale? El acero puede hacer añicos A una roca ¿Qué? Eso que sin... Ah, me encanta Esto me encanta Porque te hace pensar, ¿eh? Y me mola mucho Lo que pasa que por aquí No se puede ir Así que... Ah, amigo Espérate Que por aquí delante Sí que se puede ir Ojo aquí, ¿eh? ¡Wii! ¡Oh! ¡Qué guapo! Con efecto y todo Tú Bueno, lógicamente Hay que ir a la derecha Así que... Nada Vamos a luchar contra este señor Karateka Muy bien Pues venga Vamos a luchar Karateka, ¿qué? Eh... Raikou Bueno, pues Un... Kopcho Madre mía Los nombres O sea Un Kopcho Madre mía Se le cae un moco Bueno La evolución tiene que ser Bastante potente, ¿eh? Ya te digo Vamos con patada super alta Me la juego un poquete Y perfecto Perfectísimo Sí señor Muy bien Muy bien Pues de momento No sé Está como todo Estoy hoy Un poco tranquilo Krigona No sé qué cojones es Pero venga Vamos a luchar contra él A ver qué cojones es esto ¡Uh! Chaval Este es hielo puro O me lo parece a mí Vamos con patada super alta No te caigas Ha usado niebla Pues vale Y vale Eliminalos Sí señor Va a ser bastante fácil Este gimnasio La verdad 1900 puntos Y submo nivel 34 Así que perfecto Cara susto Pues no lo quiero Gracias Y ya está ¡Wow! Chaval Madre mía Al tope con la experiencia Vamos con demolición Aunque para eso Estoy dejando que ataque el primero No aguante Ojo al dato Demolición Y lo dejamos a un golpe Vamos con finta Que nunca falla Y perfecto Pues nada Genial Genial Pues muy fácil Señor Muy fácil Hasta luego Hasta luegoito Y este botón Amigo mío Y aquí haremos efecto Y llegaremos hasta la chica Esta A ver Está guay Lo que pasa es que me gusta pensar Mucho más en estas cosas de hielo La verdad es que me mola mucho Combate conmigo por favor Si no puedo hacer otra cosa No puedo No puedo No me dejas elegir realmente Madre mía chaval Vaya patada que tiene que dar la chica Esta Criogona Criogona Vamos contra Criogona La cosa esta extraña Y vamos con demolición Igualmente O sea Reflejo Vale Pues igual Igual le hacemos daño Y nos lo cargamos Muy bien Es muy eficaz Como ya sabíamos Así que nada Hasta luego Igual este va a ser el gimnasio de Scraggy Ya te digo Igual evoluciona Nivel 39 Todavía le queda Pero Podríamos llegar Por favor que haya muchos entrenadores más Y esto Uy Que guay Eso me ha molado Vale Vamos a ver Siempre tengo el espíritu relajado Y evalúo el escenario del combate Con la cabeza bien fría Pues vale Pues vale A ver También es raro que sean karatekas ¿No? Pero bueno O sea Porque karatekas tendrían que tener Pokémon de tipo lucha No hielo Pero bueno En fin Se les perdona Otra vez el cupcho Estaría guay que cambiesen de Pokémon También te digo Ha aparecido ya este Por tercera vez Y eliminado Muy bien Pues genial Conseguimos experiencia Y ya está Además da muy poca experiencia Ese Pokémon Vale Creo que tenemos que mover Casi seguro Lo que viene siendo la La pinza esa que vemos Vamos a ver primero Lo que hay por aquí Por aquí Bueno No se puede ir mucho Aunque vamos a terminar A ver Vale No se puede hacer más nada Bueno Pues lo que sí que se puede hacer Es esto Ahora la derecha Aunque también podemos Hacer ya de paso Bueno Vamos a luchar primero Sí Bueno Ahora hago lo otro Pero vamos a luchar primero Que es lo que me interesa Llega un momento En el que En el que la pregunta No es Si puedes hacerlo o no Si no Si lo vas a hacer O no Sí La verdad es que sí Totalmente de acuerdo Muy interesante Coach otra vez Madre mía Que pesada Que pesada Que pesada Y ya Vamos con demolición Y Ay Otra vez le he dado demolición Sin querer Pero bueno Ahí ha pillado Y ya está Vale Cambiamos de Pokémon Uhhh Banigin 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 No sé si es de tipo Hielo solo Que creo que sí O Hielo Fantasma Igual eh Pero vamos Creo que no Uy chaval Me ha hecho mucho daño eh Me ha hecho ahí mucho daño Pero bueno Para eso tenemos Agua fresca Y demás Nivel 36 Ahí me veis Más ataques Si señor Me va a venir muy bien Y vamos con bolsa Y vamos con lo que viene siendo Aquí no Aquí sí Con lo que viene siendo limonada Sí yo creo que limonada es lo mejor No a ver Tenemos por Eh no 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 me mola No me mola Prefiero agua fresca Así a priori Que son 50 Y nos curamos perfectamente O sea Así que genial Vale Ahora lo que quería hacer Era Vámonos por aquí Por ejemplo Vámonos por aquí Y ahora A ver que hacemos En esta parte Porque no lo sé Ah llegamos aquí Ah y de aquí Ya llegamos al botón Vale guay Guay Ah y ahora ya No Y ahora ya desde aquí Podemos llegar a la otra parte Ah amigo Pero aquí podíamos llegar De todas formas Creo eh Me parece que sí eh A ver voy a ir un momento Para acá Ah no igual no No sí sí Igual sí Claro Claro que podíamos Ah no igual no 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 podíamos Que yo creía que sí Que sí podíamos Pero no Pues mira Me alegro de haberle dado Al botón En fin Vamos a seguir luchando Claro que sí Aquí no hay Pérdida de tiempo Ninguna Vanillis Otra vez Y contra este Vamos con patada súper alta Para darle bien Ahí está Que mientras no nos caigamos Todo perfecto Me da bastante experiencia Y otra vez vanillis Así que venga Otra patada súper alta Y genial Le damos también No fallamos Eso mola muchísimo Así que guay Vamos a guardar Por cierto Ahí está Que genial Por si acoso Y aquí a la derecha Aquí abajo Perdón No puedo ir Pero por aquí sí O sea Esto está claro ¿No? O sea Ahora mismo No hay mucho más Nada que hacer Le damos Al otro Aquí Que no es darle Realmente Perfecto Ahora sí Perfectísimo Muy bien Muy bien Pues nada Soy el rey Del karate Combate con mis Pokémon Les enseñando mis ataques Especiales Pues vamos a ver Por cierto ¿Hay Pokémon de tipo Lucha Hielo? Igual sí ¿No? Pero la verdad Es que no Ahora mismo Yo no recuerdo ninguno Tipo Lucha Hielo Yo creo que no hay ninguno ¿No? Y molaría La verdad Molaría Venga Patada súper alta Otra vez Muy bien Sí señor Es en mi Scraggy Y continuamos Nivel 37 Ahí estamos Y no No voy a cambiar Otra vez El elefantito Quinta bella Que aparece Vamos con Demolición Que nos lo cargamos Del tirón O casi Porque Ha empezado El antes Así que Finta Y ya está Creo que ha hecho Aguante o algo así Así que Nada Muy bien Hasta luego El mejor del mundo Que es demasiado sencillo Tío Vale Esto simplemente Y ya llegamos A la otra parte O sea A ver Es cierto que digo Que es bastante sencillo Uh Ahí está ¿Ya hemos llegado? ¿En serio? A ver Un momentito Yo por curiosidad Uy Jaja Estoy pateando Mola Y llegamos a esta parte Ostras Mola mucho Pero bueno Venga Vamos a luchar Yo creo Que no debería Curarme Así que Bueno Vamos a ver ¿No? Vamos a ver A ver Que tal señores Parece que tienes Ánimo suficiente Para retar A un líder De gimnasio Vamos Pues muy bien No se No dice más nada Junco Ahí está Junco 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 Prepárate Para un desafío A manos De líder Junco Vanigis Vale Ya lo conocemos De otras veces Nivel 37 Creía que iba a estar Un poquito más alto Que ha hecho Movimiento espejo O algo así ¿No? Vale Tampoco Para tanto Patada super alta Le damos Y eliminado Sí señor Sí señor Me dará bastante Experiencia Por favor Me debería estar Campana concha Es verdad Tenemos la campana concha ¿Cierto? Ve Artic No tengo ni idea De qué Pokémon es A lo mejor Es la evolución Del elefantito O igual no No se parece mucho Vamos con patada Super alta Igualmente Choso Cuidado Porque eso Hace daño Bastante daño Y hemos retrocedido Qué asqueroso Vale Vamos a cambiar De Pokémon Y vamos a cambiar A A Zigglip Igual A Zigglip A Zigglip Venga Es que el que menos Me importa ahora mismo A ver que no me mate Vale No me ha matado Vamos con bolsa Y vamos a curarnos Y vamos con 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 A ver No revivir No Es que soy tonto Vale Vamos con limonada Ya decía yo ¿Por qué no está aquí la limonada? 54 de limonada Ojo al lado Lo se dice pronto Muy bien Eliminado Perfecto Vamos Ahora sí Con Scraggy De nuevo Y vamos a ver si aguantamos Y no nos tira para atrás Patada súper alta Con toneo Ojo al dato Porque nos podemos hacer bastante daño Venga por favor Sí señor La hemos hecho Y eliminado Ahora sí que sí Vamos a cambiar Porque estamos un poco mareados Así que Perfecto Dos mil y pico puntos Triturar Sí señor Triturar Me viene No Sí Me viene genial Porque como veis Triturar Hace 80 de daño Y finta Es cierto Que nunca falla Pero tiene 60 Así que Y guardia baja Que es lo que hacía También está bastante bien Vamos con finta La olvidamos Y perfecto Así que nada Triturar Sí señor Sí señor ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues no he visto que Pokémon era Igual ahora sí que era El elefantito Pero venga Vamos con Crustle Crustle el payaso ¿No? Como digo Muy bien Ay debería haberle Ah tío Que fallo Bueno Avalancha Y a ver si nos lo cargamos Uh rayo Aurora Perdón Cuidadito Porque no me ha hecho tampoco tanto No sé Me esperaba un poquito más de daño Y eliminado Es muy eficaz Lógicamente Ya sabéis que la roca puede Contra el hielo Así que nada Ha ganado al líder Bastante sencillito 4.680 De dinero Tienes un corazón fuerte Ten toma esto Y ahí está la medalla A ver cómo se llama La medalla Junco Igual Bueno Ahí la colocamos Ahí está ya en el layout Y perfecto La medalla Candelizo De manos de Junco Muy bien Séptima medalla ya Pero ahí serán todos los Pokémon De nivel 80 O inferior Toma esta MT Muy importante Va o gélido A ver qué hace Espero que sea buena La verdad Espero Uh Causa siempre golpes críticos Genial Eso está guay Eso está bastante guay Vale Pues nos vamos por el tobogán Sí señor Y nos largamos ya Hola señor Hasta luego Pues bastante Uy Mira quién están ahí Oye PJ Estaba comentándolo con Bell Desde que aprendimos Desde que emprendimos este viaje En Pueblo Arcilla Me siento distinto Intento reflexionar Sobre lo que quiero Y lo que debo hacer Trato de buscar en mi interior Y no encuentro respuestas A veces Dudo que Si me he hecho fuerte O si han sido mis Pokémon Quienes Si han hecho fuerte Y ahora a ver Ay Cómo se pone este Cheren Ahora que estábamos Los tres juntos PJ ¿Sabes qué? Voy a ir al club de fan De Pokémon A ver si descubro Lo que quiero hacer Y lo que puedo hacer Pues nada Y aquí está Junco ¿Quién está ahí? ¿Cómo que quién? Pues yo soy Bell Y él es Cheren Sé que estáis ahí Mostraos de una vez Ojo 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 Que eran ninjas Madre mía Chaval No esperaba menos Del líder del gimnasio De Ciudad Teja Ha percibido La presencia Del trío sombrío Nuestra intención Era transmitirse Únicamente a PJ Pero bueno Genshis te envía Un mensaje Vete a la torre Duo Draco Allí te estará esperando El gran nene Y eso Es todo La torre Duo Draco ¿Pero qué significa Todo esto? Es contestar Pues nada Se largaron ¿Cómo? Y sí Tú joven Si quieres retarme A un combate Y hacerte con la medalla Vas a tener que esperar Ja pringao Yo ahora Yo ahora mismo Yo voy ahora mismo A la torre Duo Draco Yo también voy Esa torre está en dirección norte ¿Verdad? Pues sí Pues nada Se van los dos juntos Y a mí me dejan ahí Sin hacer nada Hola Abel ¿Qué tal? Eh ¿Y yo? ¿Y yo qué hago? Supongo que yo también Debería ir a la torre Duo Draco Esa Esto Hacia el norte ¿Verdad? Sí, sí Hacia el norte Hija mía ¿Ah? ¿No te vas? Bueno Pues ya me voy yo Vamos a ver Esa torre Ojo Porque ahí estará El gran nene Y me habéis dicho Que le ve Que sube de nivel Un poquito a mis pokémon Porque va a ser complicado Ese n Bastante complicado Pero bueno Pues yo voy así Yo voy así Y ya está ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Pero bueno Supongo que aquí Evolucionará Quien viene siendo Scraggy Y Scraggy Pues pronto lo cambiaré Bueno pronto tampoco Scraggy aguantará Un poquito más Pero todavía No lo voy a cambiar Mira la musiquita Esta también está guay Por cierto No he puesto El vídeo este Más rápido Ven Oye PJ A ver La rezagada Está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carrasco Encina Ya sabéis Que es el padre De la De la profesora Anciana Oh PJ Tú debes ser Belle Yo soy Carrasco Encina ¿Quién te dio esa Pokédex? Fue mi hija Encantada Ha sido Gracias a la profesora Encina Que he salido de viaje Así puedo explorar Y ver cantidad de cosas Se lo agradezco mucho En serio Eso está Pero que muy bien Pero bueno Ya habrá tiempo Para charlar después PJ Belle Os voy a explicar La situación Un numeroso grupo Del equipo Plasma Ha derribado Una sección Del muro De la torre Duodraco Y ha entrado Junco Y ese otro chico Cheren Creo recordar Y han ido Tras ellos Profesor Encina ¿Qué es eso De la torre Duodraco? Jajajaja ¿Quieres saberlo ¿Verdad? Pues te lo voy a explicar Para que lo sepas La torre Duodraco Es una construcción Que se yergue Desde antes De que existiera Pesalia Cuentan que En lo alto De la torre Un Pokémon Legendario De tipo Dragona Guarda la llegada De un humano Que persiga Con convicción Los ideales Imagino que También queréis ir Tras el equipo Plasma Con vuestro amigo ¿No? Es el simple hecho De estar dispuesto A plantearle cara A esos impresentables Ya me parece Admirable No hay problema PJ y Cheren Son muy fuertes Y han ganado A algunos de ellos Aunque ahora que lo pienso No puede ser lo mismo De mi Casi que Si pudiera quedarme aquí Y hacer de guardaespaldas Es una buena idea ¿No? Bueno Gracias chicos Eso es tener Un valor Y arrojo Bueno PJ Que sepas Que cuento contigo Y esto Y esto es todo Por ahora Tened cuidado Y ya está Barrita plus Barrita plus Tú Pues mola Me pregunto Que estará buscando El equipo plasma Pues yo No sé ¿Eres tonto? ¿Eres tonto o qué? Pues revivir a los Pokémon legendarios Joder Que en serio Y es profesor O sea Flipa Venga A luchar Bien Guay Que divertido Vale Scraggy Yo creo que deberíamos Vale Nos vamos a quedar con Scraggy Así a priori Y vamos a luchar Uy ¿No quieren luchar? Hace un momento Ha subido el líder Del gimnasio Si la suerte te sonríe Podrás presenciar Una leyenda Bueno Pues vamos para allá Me queda un poco Uy Que mola ¿No? La torre esta Un Mienfo salvaje Apareció Y encima En el nivel 33 No sabía yo Que Mienfo Se conseguía En el nivel 33 Y en esta parte ¿Por qué? Porque realmente Ah no Realmente Si lo sé Se lo tengo aquí apuntado Ruta 14 Y Rote Claro Nivel 33 Además me ha salido exacto Bueno Pues vamos a luchar Contra este Mienfo Yo creo que ya sabréis Por donde van los tiros Vamos con demolición Me parece que es lucha 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 Del tirón O sea Tipo lucha normal Así que Perfecto Voy a guardar ¿Vale? Porque no quiero que se me escape Este Pokémon Y no tengo ganas tampoco De que me empiece a matar Así que vamos con un Ultra Ball Y vamos allá Si señor Usamos la Ultra Ball Y dirás Pablo ¿Por qué lo capturas? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Uno Dos Y tres Ahí está Si señor Pues nada Ya está En el Layout No No está en el Layout De momento No Pero Algún día estará Y se cambiará por otro Pokémon ¿Por cuál? Ah Sorpresa Aunque es muy lógico saber Que Pokémon será el elegido Igual Igual lo cambio hoy Igual lo cambio hoy Depende Uy Más enemigos Uy chaval Un Golet Mola el Golet La evolución también mola bastante Este tipo hielo Si no me equivoco Vamos con demolición O igual no Vamos con demolición otra vez O igual no Vamos con demolición otra vez ¿En serio? Ah no afecta Ah es que fantasma hielo ¿No? Y claro El tipo lucha Me parece que no afectaba tampoco Al tipo fantasma Uy 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 ¿Eh? Los temblores eso ¿Qué es eso? Hay mucho jaleo en la torre La primera vez que hablo Pues parece que sí En fin Otro Golet Vamos a huir Porque no tengo ganas de enfrentarme Aunque me lo podía haber cargado Si es que soy tonto PJ Las columnas caídas son como caminos Que se pueden cruzar Venga Vamos a perseguir el equipo plasma Vale compañero Vale Pues lo haremos Ahí O sea Por aquí ¿No? Espérate Lo primero de todo Bolsa Y vamos con 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 Super repel Aquí está Así que venga Ahí está Y por aquí podemos subir ¿No? Como ha dicho Este buen Este buen Cheggen Vale Por aquí no puedo ir Y por aquí no hay nada Esto es para hacer fuerza ¿Eh? Pero yo no tengo fuerza Tú A no ser Vale Digo Ostras A lo mejor consigo La M La M O fuerza Que también te digo A ver Que Pokémon No se la enseño Porque ahora mismo Pues como que no Como que no sé a quién enseñárselo A ver ¿Dónde? Aquí ¿No? Vale Genial Genial Perfecto Y perfectísimo Muy bien Pillamos esto Polvo estelar Guay El repelente ha dejado De hacer efecto Me cago en todo Me tiene que salir un Pokémon Me cago en panillo Bueno Vamos a probar este triturar Que debe ser bastante efectivo Ahí está Y eliminado Muy bien Además Así seguimos subiendo El nivel un poquito ¿No? Sí La verdad es que sí Campana con Che Y además nos vamos recuperando Un poco Eso también está bien A la otro Venga Habéis visto dos pasos ¿Eh? No No tío Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Félix A mí Maldita sea Maldita sea Bueno Vamos a revivirlo Claro que sí Y vamos allá A ver Revivir por aquí Donde estás Si es que eras aquí Vale Aquí era Usamos Revivimos Y usamos Lo que viene siendo Por aquí Limonada No Refresco Usamos Y se lo damos Genial Ahora sí que sí Vale Seguimos por aquí Seguimos subiendo La verdad que mola bastante El juego Uh Esto me recuerda mucho A lo de Ho Ho ¿No? Así que nada Vamos a guardar por si acoso Y a ver Por aquí no es Lógicamente ¿No? Vale A ver Por aquí hay dos zonas Es que no me fijaba antes Yo he sido un poco leo ahí Pero bueno Mira Era Mierda Era la otra Ah no Mira Por aquí también puedo ir Genial Genial Que quería esto Ahí está Piedradía Genial Necesito la piedra noche Algunos ya sabrán para qué Epa Chaval Que te vas por un sitio Que no es Muy bien Y por aquí Genial Esto me mola también Estoy un poco ronco Porque he estado grabando Vamos Juego de jugar a tope Vamos a tope Dos vídeos seguidos Prácticamente Bueno Hoy he grabado tres Realmente Pero De los cuales Dos han sido seguidos En fin Nosotros podemos seguir adelante Yo estoy bien Bla bla Vale Muy bien Pues supongo que a luchar contra este Ah no Pues le da igual todo Ah no A este ya no le da igual todo Vale Genial Pues venga Luchemos contra este señor O igual hago un corte Y termino más rápido ¿No? Igual sí Igual no No lo sé Vale Ojo al dato Con este Pokémon De tipo normal Vamos con demolición Super tiente Que me ha hecho bastante daño Y ya está Pues nada Eliminado Y ganamos Experiencia Perfecto Seguimos Siguiente Liepar Vale Me mola Vamos a ver si me lo cargo De demolición Cuchillada Cuidadito Y me he eliminado Tipo normal Ya sabéis Así que Todo sencillito Además con la campana Como que me voy Me voy curando un poquete Venga Siguiente Siguiente Vámonos A por el plingadito Este hombre Pokémon de tipo Lucha Y siniestro Por lo cual Patada super alta Se lo debemos reventar Así que perfecto Muy bien Muy bien Y ojo al dato Porque 600 Y estamos a nada De evolucionar Señores Y cuando evolucionemos Va a ser la leche Así que Nada Dos Pokémon Liepar Vamos a ver Somos más rápidos Supuestamente Así que patada super Ah no 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 somos más rápidos Pero bueno Da igual Se sube algo Patada super alta No fallamos Menos mal Y nos lo cargamos Y ahora voy a empezar A cambiar de Pokémon Nivel 39 Y vamos a cambiar ¿A quién? A Crocorop No, no No he visto realmente Ha sido un fallo Porque no he visto A quién iba a sacar Pero bueno En fin Vamos con Triturar mismo De todas formas Tenemos que hacer Bastante daño Vale Ha hecho tormento Es verdad Vamos con excavar Ahora Nos largamos Ahí está Y le damos bien Uh hasta el boquito Perfecto Ah Genes Bueno Pues nada Lo que tú digas Y ojo al dato Porque ¿Quién está evolucionando aquí? Sí señor El Scraggy Está evolucionando Madre mía Voy a beber un poquito de agua Mientras Enhorabuena Mato Scraggy Ha evolucionado A Scraffy Ahí está Sí señor Madre mía Madre Bueno Por cierto No, no, no Vamos a dejar a Scraffy Eh Para ver A ver como lucha Y demás No Porque eso también mola Sí señor Vamos allá Wastog Claro que sí Vamos contra este Pringado Vamos con demolición Simplemente Son más rápido Normal Y Ah Fuera Hasta luego Muy bien Campana Concha Nos vamos curando Vamos contra este otro Scraggy La preevolución De Scraffy Ya lo sabéis Scraffy O Scraffy No Scraffy Creo que es Pero bueno Crocorro Vamos a cambiar de Pokémon Crocorro Contra Crocorro Tipo tierra Igual a Darmatian A ver un momento Darmatian Los datos que tiene Creo que tiene solamente Normal y fuego ¿No? Sí Normal y fuego Vale Y Samurrot No me iba a interesar Y tampoco Pues no cambiamos Ya está Me fue muy chulo Vamos con demolición Igualmente Ahí está No lo cargamos Porque es tipo siniestro Y fuera Muy bien Campana Concha Ya estamos Como nuevos Así que Mola Mola mucho este Scraffy Vamos a cambiar de Pokémon Por cierto Vamos a poner a este Pero vamos a ver primero los datos No tiene ningún objeto Así pues Vamos a moverlo Aquí Y vamos a darle El objeto De 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 Barrita Plus Que es lo que hace Especial Cura todos los problemas De estado de un Pokémon Curioso Vale Y lo que le vamos a dar Será 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 A ver si lo encontramos Un momentito No 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 Vola aún más No 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 Aquí está Huevo fuerte ¿No? Ahí está Pues se lo damos Para conseguir más experiencia Cosa que igual tendría que haber hecho Colmillo Dragón ¿Vale? Que potencia los ataques De tipo dragón Guay Y a ver qué pasa aquí Uyuyuy A ver por la derecha Podemos llegar hasta allí No A no ser que demos la vuelta completa Mira voy a ir por aquí Porque podemos pillar Uy no podemos ir por aquí Vale guay Bueno por así Por aquí sí que podemos ir Y por aquí podemos Pillar esto Genial Ahora vamos a ver si podemos dar la vuelta entera Cosa que Pode No No Cosa que no podemos Pero bueno No pasa nada A ver compañero Ahí está Y ahora ya simplemente Pues aterrizamos por el otro lado Y pillamos esto Así que nada Guay Muy guay Vea que iba a tener más dificultad Pero no La verdad es que no Así que bien Llegamos a esta parte Y ojo al dato Porque más temblores ¿Eh? Guay ¿Qué es eso? Hay muchísimos jaleos En lo alto de la torre Entendéis por qué no habla mi personaje ¿No? Porque habla así de raro Vale sigamos Y más objetillos Muy bien El xir máximo Guay Eso mola bastante Para la diga Uy Guay Por fin el gran nene Ha sido reconocido como héroe Inaudito ¿Cómo has podido llegar tan lejos? Atención Por n Paradle los pies Inmediatamente Bueno pues supongo que Uh Ojo Ojo con el combate Quien Eh Quien no está con nosotros Está Está contra nosotros Asegurado de darle una buena lección No dejes que bla 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 Vale pues Un cortecito Supongo ¿No? Supongo Porque este vídeo va a durar bastante O igual O igual Dura bastante Y lo dejo así tal cual Porque como debo vídeos De Cuando me fui de vacaciones Pues Igual Igual eso ¿No? Así que nada Triturar Uh chaval Me ha hecho bastante daño aún así Y me lo cargo Nivel 36 Sí señor Cara susto Que es un foca Absurdos Y seguimos Cro croc Vale pues tal cual Y el siniestro Excavar ¿Qué le hago tú? Vamos con Excavar Que me mola más Y ya está Oh Me cago en Sumatra Me cago en Sumatra tú Vale vamos a cambiar Vamos a cambiar de Pokémon Tío No me la juego No me la juego Vamos con Samurai Y ya está Vale vamos con Surf Y hasta luego Adiós Muy bien Sí señor Y Terminado Genial Siguiente Increíble Bla 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 No me contéis Cuento Y Milongas Vale otro Cro croc Cro croc Vale Pues cambiamos de Pokémon otra vez O sea no soy tonto Y ya está Vale vamos a Bolsa Ya de momento Ahora que estoy un poco así En plan Loco Pues vamos a usarlo con Cro croc Para que en el siguiente combate Pues pueda Pueda luchar Ay huir no Vale Luchamos Y obviamente Surf Y me lo cargaría Si nos fallamos Cosa que ha sucedido Así que perfecto Siguiente Son realmente 4 combates O sea tampoco es para tanto Bueno 4, 5, 7 Uh la bolsa de basura humana Que asco me da esto Vamos con Eso Muy bien Ya sé que el tipo Tierra Pues es bastante potente Vamos con Bucla Arena Porque como lo tocamos Nos infecta Así que no No cambiamos de Pokémon Tipo normal Normal solo Me parece Tormento Bueno que se le va a hacer Vamos con Excavar Y me lo cargaría ya Así que venga Nos ocultamos Pim pam Pim pam Y eliminado Si señor Nivel 37 Claro que si Y genial Pues nada Todo es eliminado Menos tu no Pues venga Vamos a por ti también Y vamos allá Si señor Si señor Vamos con Triturar Un otro Triturar más O buena basa No no Triturar Que somos más rápido Y ya está Muy bien Muy bien Muy bien Como parece Que aún te quedan Fuerzas Energías No sé Lo que pondría ahí Muy bien De acuerdo Te dejaremos el paso libre Vale Hasta luego Pringados Vale Vamos a curarnos Igual deberíamos curarnos No Vamos a ver lo que hay aquí arriba Uy uy Cuidado Uy Ya me han pillado El gran N Pues estoy un poco debilitado Ojo Con cinemática Y todo Por favor Que no haya copyright Por favor Uy Uy A mi los ojos estos Me dan un poco de meditis Este Pokémon igual no me convence Yo igual no querría ser su amigo Aquí parece como más chico Que en el vídeo ¿Qué te parece PJ? Tienes ante a ti Ante ti Al héroe que ha de guiar el mundo Y luchando junto a él La poderosa silueta de un Pokémon Ahora Zark Zekrom Zekrom se llama Madre mía Con el nombre de Zekrom Y yo nos dirigiremos A la liga Pokémon Y venceremos al campeón Y con ello Pondremos fin a los combates Que tanto daño Causan a los Pokémon Un mundo únicamente Para ellos Será por fin Una realidad Genial Pues se largan ¿En serio? Para poder detenernos Tú también deberás Demostrar cualidades Heroicas Sí Gánate el respeto De Regiram A el antagonista De Zekrom Y enfréntate a nosotros Tú Intenta detenernos Y bien ¿Qué piensas hacer? Según mis cálculos Según el futuro Que yo preveo Tu destino Es hallar a Regiram Muy bien Tu equipo Pokémon Crea en ti La fórmula Para cambiar el mundo ¿Serás tú Su incógnita Sin resolver? Si quieres proteger Los lazos Entre los humanos Y Pokémon Busca a Regiram Estoy seguro De que Te estará esperando En estado latente En el Orbe claro Muy bien Hasta luego Creía que íbamos a luchar Pero no Se larga volando Pues nada PJ Esto Que acaba de salir volando ¿Quién ha sido? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Ese Ese que estaba aquí ¿No era N? ¿Qué estaba haciendo a su lado El Pokémon legendario? ¿Significa eso que N Es un auténtico héroe? Por cierto Me ha parecido oír Que hablaba de buscar a otro Que no cunda el pánico Lo primero es Irnos de aquí Ahora lo importante No es tratar de entender Lo ocurrido Sino Decidir ¿Qué vamos a hacer? ¿Este tío es tonto? Primero hay que entenderlo Y luego decidir ¿No? Digo yo No puedo creerlo Invocar al Pokémon legendario En nuestros días Ese tal N El líder del equipo Plasma Ha logrado invocar Al Pokémon legendario Y encima luego Te va Te manda A buscar a otro Y se larga volando Madre mía ¿Eh? ¿Y entonces? ¿Entonces hay otro Pokémon De tipo dragón legendario? En efecto Así es Y este será El Goku este ¿No? Correcto Pues nada Aquí está Aquí está No me acuerdo Como se llama Pero es de la liga Pokémon Pero si es Mirto Ahí está el nombre ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está? Saltémonos los saludos Ese relámpago cegador Que ha brotado De la torre Era obra de un Pokémon Con poder suficiente Como para destruir El mundo Y el chico que lo acompaña Dice querer liberar A los Pokémon de la gente Ambas opciones Me parecen terribles Y terminarían cambiando el mundo Lo convertirían en un lugar Donde ya no podríamos vivir Con los Pokémon Tienes razón Y no solo eso Ese tal N No se conforma Con haber invocado A Serkron Por lo visto También pretende Despertar A Serkron A Sheridam Con su nombre Asqueroso En efecto Según la leyenda Sekuron Desató sus rayos Y Con la ayuda De otro Pokémon Redujo a cenizas La antigua Tesalia En un instante N Lo sabe Y aún así Quiere invocar A ambos ¿Qué? ¿En serio? ¿Quiere invocar A uno de los Pokémon Tan poderosos? Pues estamos apañados Eres una chiquilla Encantadora Pero dudo Que pudiera ser rival Para esos Pokémon Por algo Son legendarios No es por seguirle La corriente a N Pero es que Dice de buscar Al dragón No sería mala idea Encontrar el Orbe Si Si N Consigue invocar A ambos Si estaremos perdidos Y después de haber Recorrido toda Tesalia Tengo una corazonada Iremos al castillo Ancestral PJ Chicos En marcha Bien Os dejo Esa tarea A vosotros Yo investigaré El interior De la torre A ver si descubro Algo interesante Te acompaño Pues vale Hasta luego O sea Habéis visto Que los adultos Se largan cagaos Muy bien Ahora me doy cuenta Quiero ser fuerte Para poder ayudar A los Pokémon O a quien haga falta En momentos como este Además Son los Pokémon Quienes me dan fuerza Vamos campeón No perdamos tiempo Muy bien Ya he encontrado Su lugar En la tierra Si que está fea La cosa PJ Estoy Que no sé Que hacer Tú vas a ir Al castillo Ancestral Verdad Está al final De la zona Desierto Junto a la ruta No Ah amigo Junto a la ruta Cuatro Cuatro Perdón Ya estuvimos ahí Bueno ya estuve yo ahí Fuera de cámaras Que conseguí un Oh Madre mía Madre mía En el capítulo de mañana Va a haber Cambios De equipo Pokémon Yo solo digo eso Vale Yo solo digo eso En fin Me voy a despedir aquí Aunque Voy a ir A volar A otro sitio Antes Porque me interesa Ver una cosita Pero lo que pasa Es que no recuerdo Que zona Así que haré Un cortecito Museo de esmalte Vale Vale Museo de esmalte Si señor Creo que aquí Podemos hacer algo Interesante Si no me equivoco Ojo al dato Perfecto Recrearé El Pokémon original A partir de este Fósil Tapa El fósil Que deja hasta nuestro Cuidado Vuelve a ser un Pokémon Es Tito Tirtouga Cuidado bien De acuerdo Ah espera Veo que ya llevas Seis Pokémon Nosotros lo cuidaremos Hasta que vuelvas a buscarlo Ojo al dato Si hoy va a ser Un capítulo más especial Porque va a ser más largo Pero bueno Que se le va a hacer ¿No? Si habéis aguantado Hasta aquí Madre mía Muchísimas gracias Vamos a curarlos Y si Vamos a ver Cómo va a cambiar Lo que viene siendo El layout En primer lugar Vamos al PC Y vamos a A dejar ¿A quién? Si A Scraffy Scraffy Perdón Que me mola bastante Pero habrá que dejarlo La verdad que me da un poquillo de pena El dejarlo Pero es que se le va a hacer Y por otro lado Por otro lado Si señor Vamos a dejar A Samurot Lo dejamos También me da bastante pena Porque joder Ahora mismo es un pokémon Bastante potente La verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Hay que continuar Las cosas cambian Así pues Eh, eh Que se me va la olla Espérate Hemos dejado Esos dos pokémon Pero ahora vamos a pillar Otros dos ¿Cuáles son? Pues vamos a sacar ¿A quién? Amigos míos Sí señor A Mienfo Mienfo que evoluciona En el nivel 50 Por cierto A otro pokémon Que no recuerdo ¿Cómo se llama? Mienfo Mien... Bueno, no me acuerdo Mienfu No, no me acuerdo En fin Vamos a sacarlo Y sacado está Ahí está ya en el layout Genial Y ahora nos queda otro más Lógicamente Porque ahora mismo Somos un equipo de 5 ¿Cuál es el sexto? Pues ya lo sabréis ¿No? Digo yo Digo yo Eh Ya lo sabréis Y aquí está Vale Madre mía Un capítulo bastante Larguito PJ ha obtenido Un Tirtouga Ahí está también El layout Y genial No, no, no No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero darle Ningún mote Compañero Vale, gracias Hasta luego Muy bien Pues nada Vamos a verlos Simplemente Y ahí están Sí señor Mienfo Y Tirtouga Y sí Sé que me he dejado Los de No sé Los objetos Que tengan esos pokémon Que he dejado Me los he dejado En el PC Bravo por mí Pero bueno Eso ya lo haré Fuera de cámaras En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós